Mi nombre es Aleida María García, les informamos sobre la jornada que se está llevando a cabo aún acá en la universidad. Le hacemos la invitación a todas aquellas personas que aún no han sido aplicadas con la primera dosis sobre la vacuna anticovid. Acá estamos administrando lo que es primera dosis de AstraZeneca, asimismo las segundas de Sputnik, ya los que tengan 61 días. La moderna igualmente y cumpliendo 28 días pueden acercarse acá que tenemos dosis disponibles. Los horarios que tenemos siempre se han manejado los mismos de 7 a 3 de la tarde, 7 de la mañana a 3 de la tarde. Con la vacuna Pfizer se le está colocando a las personas embarazadas y lactantes ahí en el centro de salud a partir de las 8 de la mañana en adelante. Los requisitos vienen siendo los mismos, traer su DPI si es primera dosis y un número de teléfono. Segunda dosis, traer su carnet y también su DPI. También asimismo se les hace saber y se les hace su conocimiento de que tienen que tener un poco de tiempo porque las dosis, por ejemplo las primeras es de 11 dosis y tenemos que tener un aproximado de 10 personas. Igual de la moderna son 14 dosis, entonces a veces la gente se desespera un poco, pero si no, no podemos abrir frasco. Si le hacemos la invitación a todas las personas que vengan a suministrarse su vacuna anti-COVID de todas las dosis, AstraZeneca, Moderna, Sputnik, acá de 8 a 3 de la tarde.